No, fíjate mejor. Bien, muy bien. Inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo. Para bueno. Estupendo. Bien, muy bien. Aquí está. No, fíjate mejor. Estupendo. Generoso. Inténtalo de nuevo. Bien, muy bien. Figueroa. No, no, vuelvo a intentarlo. Bien, muy bien. Bueno, seguimos. Seguimos. Vergüenza. Bravo. Miguel. No, 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 no. No, fíjate mejor. Estupendo. Guisa. Guisa. Inténtalo de nuevo. Genio. 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 No, vuelvo a intentarlo. Inténtalo de nuevo. Genio. Genio. No. Genio. Guerra. Bravo. General. General. Gracias.